Buenas noches primero. Creo que hoy lo que se rescata es que tenemos esa necesidad de ganar, de mostrarnos a nosotros mismos de la capacidad que tiene el equipo y que este es el camino que tenemos y que necesitamos para seguir creciendo e ir corrigiendo los detalles que hemos tenido en los encuentros pasados. Si es o no es el equipo, creo que estamos en esa búsqueda y trabajamos precisamente para ello. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Definitivamente que esto ayuda mucho al estado anímico del plantel. La presión que a veces se ejerce por parte de los medios es fuerte. Sin embargo, creo que tenemos que aprender a manejar este tipo de presiones y que el equipo tiene la capacidad, te repito, para poder hacer las cosas bien como el día de hoy. Hoy día creo que tengo que hablar del trabajo que hicieron colectivos, el trabajo en equipo ha sido fundamental. Hoy se rescataron algunas cosas muy buenas que habíamos dejado, que sabíamos que lo teníamos. Sin embargo, creo que empezamos en una forma muy pausada. Mira, sin duda alguna que el equipo hoy mostró un empaque de equipo compacto, equipo que supo manejar la doble circunstancia, que supo manejar también la presión. Yo creo que este equipo ha jugado de diferente manera y lo ha hecho bastante bien. Sabemos de la capacidad del equipo de León. Tenía año y medio, creo que sin perder en su casa. Y él, no importa cómo juguemos, el objetivo no es salir a ganar o salir a ganar. Hoy día se dio ese resultado. Creo que lo más importante de rescatar es esa confianza, esa autoestima y que de esta manera, como trabajó el grupo, de una manera muy unidos, sabemos que ese es el camino a seguir. No, es lo normal. Yo creo que después de... Son cuatro jornadas, dos empates y dos derrotas que teníamos. O sea, no tenemos, y lo habíamos mencionado, no tuvimos un buen inicio. Pero el nivel creo que el equipo lo tiene y lo mostró el torneo pasado. Entonces, eso no se puede perder de la noche a mañana. Hoy recapturamos ese trabajo colectivo que hicimos el torneo pasado. Volvimos a jugar con esa armonía y determinación. Y la capacidad de los jugadores, ustedes lo han visto, no es de ahorita, es de permanentemente. Y bueno, hoy se dieron todo este tipo de cosas para poder obtener un resultado muy importante en una cancha sumamente difícil. Y creo que ante la presión que a veces se ejerce, el equipo respondió, rompió ese esquema mental que a lo mejor puede entrar en un conjunto. Y te repito, lo más rescatable ahorita es el trabajo que se hizo de una manera colectiva. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que JJ sabemos que tiene esa capacidad. Ha venido metiendo goles en los últimos tres encuentros. Hoy, para fortuna nuestra, también lo hizo. Y eso, pues ese es el aporte que él nos da en estos momentos, ¿no? Esa capacidad tuvo otra oportunidad. Y bueno, trataremos de que él siga en esa buena racha. Y buscaremos también, con el trabajo de todo el plantel, seguir buscando lo que son las victorias. Gracias. 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 Gracias.